La Manto Negro es una variedad tinta de la isla de Mallorca. Durante muchos años ha sido desprestigiada, pero hoy en día se elaboran vinos maravillosos con ella. Es una variedad que aparece a partir de la filoxera, cuando en Mallorca es de bien un territorio que enviaba muchísimo vino hacia Francia. Esta variedad de uva puede dar diferentes vinos. Se elaboran rosados magníficos, como por ejemplo el Velo Rosé, que fue pionero en los rosados pálidos hecho con variedades autóctonas aquí en la isla de Mallorca. Además, también tenéis la versión tinto, que es un vino que está seis meses en barrica y es un manto negro frutal y delicioso. Aquí, de la mano de Patrick Paulen, que firma este vino, Tiana 2, de Sommelier Collection. Es una colección de vinos en la que, en este caso, encontraréis y podéis tratar un manto negro racial. Es un manto negro muy fresco, con poco alcohol, firmado por el sommelier Patrick Paulen, que desde hace muchos años fue de los primeros sommeliers en llegar a la isla de Mallorca y desde hace muchos años llega buscando mantonegros auténticos de la isla. Además, también proponemos como un manto negro rico habanero. Es una bodega que está en el término de Vinny Salem y es un manto negro sensacional. No podríamos hablar de la manto negro sin hablar de bodega Rivas. Es una de las bodegas más antiguas de todo el territorio español y tienen uno de los viñedos más antiguos de manto negro en la isla de Mallorca. Y elaboran este desconfío de la gente que no bebe. Un nombre curioso para un vino y es una manto negro concentrada, potente, trabajada con barricas grandes de roble francés nuevo, muy elegante y delicioso. Pero este sí que es un concepto más potente. Espero que disfrutéis de esta variedad de uva, tanto como nosotros y que os acerque un poco más al sabor y gusto de nuestra isla mallorquina. Muchas gracias.